Iván Fandiño, Miguel Avellán, Alberto Aguilar, Ángel Delgado y Miguel Tendero serán los matadores que junto a los novilleros Ángel Jiménez y Juan Millán y el rejoneador Roberto Amendariz darán color al segundo día del Toro de Brihuega. Una iniciativa organizada por la web Toro Mundial que pretende reivindicar la fiesta nacional con la celebración de un amplio programa de actividades taurinas. Vamos a organizar un concurso de recortadores benéfico a las 12 de la mañana, luego un festival taurino benéfico a las 4 y media y cerraremos este segundo día Mundial del Toro a las 8 de la tarde con un encierro por las calles con los novillos del concurso de recortadores. La cita será el próximo 12 de marzo y dará comienzo a las 10 de la mañana con un pregón taurino y un manifiesto a favor del toro. A continuación se va a hacer una exposición taurina que sobre las 11 y cuarto se inaugurará y de 11 menos 25 a 11 y cuarto se va a tratar una charla taurina que va a ser de los encierros por el campo en la provincia de Guadalajara. Después de inaugurar esta exposición a las 11 y cuarto va a haber pinturas sobre óleo sobre el lienzo, fotografías de varios fotógrafos, varios detalles taurinos y luego a las 12 el primer concurso de recortadores que va a contar con la presencia de 4 novillos toros de la ganadería de Sandra Sopeña para 15 recortadores. En total 15 recortadores, 3 de ellos alcarreños Rubén Alejandre Cano de Chilo Eches, José Antonio Pérez José L. de Beñalber y Pablo García Benito de Romanones. El concurso de recortadores tendrá un precio de 6 euros mientras que el festival con picadores será de 12 aunque se podrá adquirir un bono de 15 euros para asistir a los dos eventos. Además de reivindicar al toro el acto se organiza con un fin solidario ya que la recaudación irá destinada a Esteban Quijada Ferre, un joven de 28 años que en las pasadas ferias de Daganzo fue alcanzado por una vaquilla quedando tetrapléjico. Intentar ayudar a un aficionado del toro que por causas derivadas de una suelta de un espectáculo taurino pues ha perdido una de las cosas importantes en la vida que es la movilidad y el poder valerse por sí mismo para ser libre en esta vida. Y sobre todo deciros que estoy encantado de poder ser partícipe de este acto tan bonito y que sepáis todo es que siempre que necesitéis de mi presencia para una cosa así o para cualquier otro tipo de eventos que contéis conmigo que podéis disponer de mis servicios para lo que os haga falta. Además de los espectáculos taurinos también se llevarán a cabo diversos sorteos. A partir de este viernes se va a poner a la venta las entradas día 11 en cuatro establecimientos que es la cafetería Carlos III de Brihuega, Autoservicio Bravo de Daganzo, Estancotote de Guadalajara y Barnandi de Coslada. También en varios picaderos de aquí de la provincia de Guadalajara se van a poner papeletas por un importe de dos euros ya que entre la lida el cuarto y quinto novillo vamos a sortear a Ezón que es un potro de pura raza árabe y bueno, aparte de este potro también va a haber varios sorteos. Por así decirlo, esto va a ir como la lotería de Navidad, la primera papeleta que se extraiga va a ser el potro luego se va a sortear también un jamón, unos quesos, unos cuernos de una vaquilla bueno, diversas cosas para hacer lo más completo este día. Y además de estos premios, Iván Fandiño se ha sumado a la iniciativa benéfica y cederá una muleta para que se incluyan los sorteos.